Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy compramos un televisor retro Y antes de continuar con el video mis amigos te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans Donde vas a poder encontrar consolas como la famante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la Playstation 4, el modelo FAT, el modelo Pro La Playstation 5 también, para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos La serie S, la serie X que también es bastante buscada y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda Bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos, la verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí Y todo con absolutamente garantía y acepta todas las modalidades de pago Y es más, si vas de parte de este colaborador te pueden dar tu regalito también por tu compra Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041 Ahora si, continuemos con el video mis amigos ¿Cómo están mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana Aquí en su canal Buscando Incursiones Y ya había tiempo que no hacía un video de televisores retro que tanto ustedes me habían pedido Muchas gracias a todas las personas que colaboran con su yap, spline, super chat Las personas que comparten mis videos, le dan like Y el día de hoy me va a acompañar mi brother Fernando a hacer este especial ¿No? ¿Cómo estás mi brother? Gracias por la invitación ¿No? Me va a acompañar a hacer este gran especial de los televisores retro mis amigos Hablar de los televisores retro mis amigos es viajar en el tiempo Y viajar prácticamente a los años 80's o 90's Recuerdo mucho cuando me sentaba con mi padre o con mi abuelo a ver un programa de televisión Estos televisores salieron en varias marcas como Hitachi, Panasonic, Samsung, Philips Y otras marcas más Estos televisores en aquella época usaban una cantidad de fotogramas para que me puedas entender Y si el día de hoy esos fotogramas tú los pasas a un televisor moderno con un adaptador Hace que la imagen se estire y hayan muchos huecos por rellenar y que la imagen se distorsione Otro tema también es que puede haber algún desfaz de segundos al momento de la jugabilidad Y eso quiere decir que comprarte un adaptador realmente profesional es bastante caro Y también va a depender de la tasa de refresco que tengan estos televisores Ya que existen en aquella época los televisores de 50 Hz, 60 Hz y 120 Hz ¿Qué tiene esto que ver? Ya lo explicaré más adelante porque tiene mucho que ver con tu consola retro Así que acompáñame a buscar este televisor retro Y si no compraremos uno como dice nuestro amigo Toshiro Así es mis amigos como pudieron ver el día de hoy vamos a comprar un televisor retro Y le he pedido también ayuda a mi amigo Fernando Porque él es gran coleccionista también de videojuegos retro Y tú también tienes una televisión retro en tu casa ¿no? Sí, así es, yo tengo una Sony Trinitron de 21 pulgadas Vega Los televisores de tubo conocidos como televisores de CRT Tienen una mejor calidad de imagen comparado con los televisores modernos Que se ven pixeleados en los juegos retro En este caso un televisor de 21 pulgadas, de 14 pulgadas Tiene una muy buena calidad de imagen También la calidad de sonido es excelente Y tienen la opción para poder jugar con audio y video, cable componente Y en algunos casos super video Así es ¿no? Y verdaderamente pues las consolas retro como la Nintendo, Super Nintendo O incluso hasta Playstation 1 yo diría Fueron diseñados para el tamaño de esta pantalla Así es Entonces el hecho de proyectar tu videojuego en una pantalla ya LED o 4K de repente Vas a estirar la imagen y obviamente se va a pixelear Y de repente va a haber un desfaz también de segundos al momento de proyectar el videojuego Sí, lo que pasa es que en este caso no es el formato Regularmente los juegos retro eran con 240 Entonces esa 240 hasta 480p Era una calidad de imagen muy buena Entonces realmente hay gente que tiene esa nostalgia Ese recuerdo de jugar con televisores de 14 pulgadas, de 21 pulgadas Y recuerdan que la calidad de imagen y de sonido era muy fiel a esa época Y efectivamente yo también tengo en mi poder aquí mi Sony Trinitron Que ya estaba un poco viejita ¿No? Ya la tengo que cambiar Pero ¿Por qué elegí Sony Trinitron? Justamente como dice también Fernando Que mejor que la misma Sony te lo diga Esta muchacha se ve aún más linda en este Sony Trinitron ¿Sabes por qué? Fíjate Los televisores corrientes usan tres cañones de proyección y tres lentes pequeños Resultado, poca nitidez Sony Trinitron en cambio Tiene un solo cañón que envía la imagen a un solo lente grande Resultado, mayor nitidez Los televisores corrientes tienen una máscara de sombras Que deja pasar solo parte de uno Sony Trinitron tiene una rejilla abierta Que deja pasar todo el color Imagen más clara y color más brillante Solo Sony es Trinitron Así es mis amigos, como pudieron ver Entonces esta parrilla que filtra el tema de la luz Hace que el televisor Sony Trinitron tenga una mejor resolución Pero también no necesariamente por eso Sino que era creo que la marca Sony ya en esa época Pues era una de las mejores Bueno, en realidad desde los ochentas hasta los noventas Sony siempre ha sido una marca que ha sido la preferida De muchos peruanos Entonces buscar hoy en día un Sony Trinitron es un poco escaso Un poco difícil de encontrar Pero no necesariamente podrías comprar un Sony Trinitron También podrías comprar un Samsung Philips Un LG Y sobre todo el día de hoy lo que vamos a hacer Es buscar una televisión retro Pantalla plana ¿No? Con salida de audio y video Y si se puede Y tenemos suerte Con super video ¿No? Porque eso me permite Si bien me equivoco Corrígeme por favor Fernando Es conectar la consola de la Gamecube ¿No? Que ya venía también para la opción del super video ¿No? Bueno, en este caso de la Gamecube Hay opción hasta cable componente Cable componente, claro Pero por ejemplo para super video Hay mucha gente que lo utiliza En el super Nintendo En la Play 1 también También en la Play 1 Hay opciones Hoy en día también en el mercado Se encuentra con super video Ya hay empresas que se han encargado De sacar super video para diferentes consolas Así es En la actual Pero hay algo que sí voy a recomendarles Al momento que se compren una televisión retro Si lo vas a usar para tu Playstation O tu Gamecube No hay ningún problema Puedes comprar cualquier televisión retro ¿No? Que te va a funcionar súper bien Y lo que sí te recomendaría Es que busques con cable Cable componente ¿No? Pero si vas a enchufar tu Nintendo O tu Super Nintendo Sí te recomendaría un televisor retro Que tenga entre 50 a 60 Hz Porque actualmente Ya como fueron avanzando la tecnología Sacaron televisores retro Para conectar tu DVD Y estos televisores salieron ya con 120 MHz Y que te da una mejor resolución Pero hay un problema con el televisor retro De 120 MHz ¿Cuál es? Que si vas a enchufar tu Nintendo O tu Super Nintendo El accesorio de la pistola No va a funcionar ¿Por qué? Porque la resolución ha mejorado tanto Que los pixeles son mucho más pequeños Y más difíciles de identificar en estos accesorios de luces ¡Ah mira! Tú eso no sabías Sí Entonces ya he escuchado y he visto muchos comentarios De personas que se cobran su televisor retro Y no funciona la pistola Y es precisamente por los MHz Que tiene el televisor Entonces ¿Cuál es recomendable comprar? Si es que vas a querer utilizar la pistola O la bazooka de Super Nintendo Es la de 50 o la de 60 MHz Entonces preferiblemente esa es la que vamos a buscar Porque si no ¿Cómo voy a usar mi zapper? Si no nuevamente el perro se va a reír de mí ¿No? ¿No? Así que ¿Qué les parece mis amigos? Nos vamos en este momento Vámonos a Paruro A Paruro Es el sitio que nos han recomendado Y vamos a hacer la búsqueda ahí Así que vamos para allá Y antes de continuar con el video Hacemos una breve pausa Para recomendarte que también visites La tienda de Milagros en Polvos Azules Donde vas a encontrar Mucho repertorio de consolas de última generación Como la Nintendo Switch Playstation 5 a muy buen precio También los modelos de Xbox La serie X La serie S Modelo de Fortnite Y una amplia variedad de mandos de última generación De Playstation De todos los modelos de Xbox Accesorios para tu consola Y también el nuevo modelo Oculus Quest 2 Consola que se está poniendo muy de moda Así que te recomiendo que visites Videojuegos Milagros En Polvos Azules Primer piso Pasaje 20 Tienda 11 Donde vas a ser atendido con mucha cordialidad Y si vas de parte de tu amigo Galmar Vas a poder reclamar tu descuento de por medio Ahora sí Continuamos con el video mis amigos Y bien mis amigos Ya me encuentro aquí En el Girón Paruro Gran Girón Donde hemos encontrado muchos videojuegos Si no has visto ese video Te lo voy a dejar aquí abajo En la descripción Justamente me han hablado Fernando Que aquí en Girón Paruro Hay una Hay una galería Donde venden full televisores retro Así que vamos a entrar Y ojalá que tengamos suerte Perfecto Y justamente mis amigos Aquí en el Girón Paruro Cruce con Leticia Exactamente en la cuadra 9 de Leticia Se encuentra este centro electrónico Leticia Donde me han dicho que venden muchos televisores retro Así que vamos a ingresar Y esperamos que tengamos suerte La galería Leticia mis amigos Se caracteriza por reparación De todo tipo de modelo de televisores Si quieres que haga un especial Escríbelo aquí abajo en los comentarios Vamos a recorrer sus pasillos Empezando para la mano derecha Para encontrar nuestro televisor retro Y esperamos tener suerte mis amigos Como en el pasado de los años Se han ido cambiando Se han ido Se han ido reduciendo las tiendas Que venden Televisores retro De tubo De CRC Acá Pero igual se encuentra Mira Sanson, Philips Pantalla plana Con parlantes Sanson y Philips Son buenas marcas Este acá por ejemplo Es un 3.000 Digamos que es un Un televisor Este De CRT De tubo moderno Ahora lo que había Lo que habría que verificar Es si tiene Este Qué tipo de salidas tiene Buena imagen también Sí, tiene buena imagen Se ve bien No hay nadie, ¿no? No Y este también, mira Mira la calidad Lo bueno de este televisor Es que no es No es tan pesado Comparado con Con el Sony Trinity Con el Sony Trinity Ese sí es Disculpe, ¿sabes dónde está el señor? O sea, no hay No hay Mira, por ejemplo Este acá Y tiene el cable VR, ¿no? Claro, tiene para componentes Y tiene para supervideos Este de acá tiene susto Un Philips ¿Qué precio tienen los televisores? Este es el 120 120 ¿Y el Samsung? El Samsung 100 soles ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! 100 soles ¿Qué te dejo? 190 190 ¿Y tiene el portón? El portón también El portón te dejo 180 160 Y estoy buscando Este El Sony Trinitron ¿Tiene por casualidad? Sony Trinitron Tengo arriba Pero para traerme ¿Y cuánto está, maestro? Yo lo vi 100 soles Lo que pasa es que sí Estoy buscando para comprarme Para mañana te lo puedo Para mañana ¿Y no lo puedes sacar ahora Sino para llevarlo? ¿Y no lo puedes sacar ahora? Si no, si no, si no Estuviera arriba Y ¿Tú vas a obligar? No Entonces no voy a poner un puyala en el cuello Para que colabore ¿No hay? ¡No hay! ¿Y este Samsung de aquí ¿Qué precio tiene, maestro? Este te dejo 80 80 soles Uy, no lo puedo creer Ya, a ver Gracias, chica A ver, voy a seguir viendo ¿Ya, maestro? Ya Maestro, buenas ¿Qué precio tienen las teles? Esas de arriba 80 soles 80 soles ¿Y la LG? Esa es de cliente Es de cliente Y el que tengo para dentro Va de arriba Ah, solamente Estoy buscando la No sé si es que tendrá Sony Trinitron Sony no tengo ahí ¿No tiene? No, 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 14 Sí Ay, Dios ¿Cuánto está? ¿La Sony? 50 soles 50 soles ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Es Strinitron también, ¿no? Sí Pero todos los soles también Sí Ay, Dios No vi video Claro Eso era lo que jugábamos Claro, 14 jugábamos ¿Ese cuánto está, maestro? 50 soles 50 soles 50 lucas 50 lucas ¿Es que? Está operativo Está operativo todo, ¿no? Está operativo ¿No? Ahí Para entrar divididos En cuatro rebotes Siempre necesitan a los cables Ah, esto es de los últimos modelos A ver un ratito ¿Puedo ver por la parte de atrás? Sí Sí Sí, tiene toda su entrada, ¿no? Sí, tiene para entrar dividido Y su entrada está ¿Esta de cuántos watts es? Son unos 70, 63 Sí, ahí está 40, sí ¿4 o 5 y 10? Sí Ah, ¿2 o qué? ¿Mínimo? 59, no, está bien 59 Ya Esa puede ser ¿Cuánto está? 50 soles ¿Y qué trae atrás? Tiene 50 watts 50 hertz Que es compatible pues con Con las pistolas ¿Y tiene para cable componente? No 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 A ver A ver A ver Pero es una buena alternativa ¿Qué dicen mis amigos? ¿La llevamos? ¿O no? Es una buena alternativa Lo único malo es el tamaño, ¿no? Pero si tú tienes una habitación Que no es muy grande La verdad caería bastante a pelo Para tu consola retro Pero vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Ya Ya maestro Muchísimas gracias ¿Qué tal cantidad de televisores Hay en esta galería Mis amigos Televisores LED Plasma LCD La verdad que La cantidad de televisores Que puedes encontrar Y repuestos Y servicios técnicos Es inmensa Vuelvo a reiterar Si ustedes quieren que haga un especial De repente buscando Un televisor En esta galería Y si es que es recomendable Comprarlo ¿No? Escríbanlo aquí abajo En los comentarios Para poder hacer ese especial Mis amigos Y quién sabe De repente Sortear uno de estos televisores ¿Qué precio tiene? Y el RCA de abajo Allá ¿Ves en el modelo? ¿Para quedar plano? Claro ¿Qué? ¿Estoy buscando el Sony Trinitro? ¿De cuánto? ¿De 21? ¿De 21? Sí O el más grande que tenga Sony Trinitro De 21 tengo ahí Pero Y cuanta para sacar Lo viste De la cintura Ahí tengo un Sony En un Vega ¿Y cuánto está? Ahí está 80 soles ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿80 soles? Sí Son planas Sony Vega ¿Cuántas pulgadas? 21 ¿En dónde lo tiene? Acá al frente Sí, pero está pronto como un pesa Después está abajo Y encima está puesta Ahí está que hay un poco más Porque ese es el que estoy buscando Estoy buscando Sony Antiguo ¿Está funcionando? ¿Todo bien? Está funcionando Si gusta Si lo consiguen Mañana viene Si lo voy a hacer Faltar Así Pero venir tan lejos Maestro Vengo de él ¿Ah? ¿Tío, compré Ya no sacó Sí, claro ¿Estás un mejo? Si no te ayudo A sacarlo Está bien mentido No quiere ¡No quiere! Ya 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 no importa Maestro Ya Ya maestro Gracias Y acá en la galería Leticia Hemos encontrado El stand 162 Donde hay un montón De televisores retro Miren toda la cantidad Que hay ¿No? Y justamente Aquí estoy Con el maestro Iván ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal maestro? Este Coméntame Creo que el puesto Se llama San Pedro ¿Verdad? Claro Es San Pedro de Guaya Es el nombre del pueblo Donde ha nacido Mi padre Ah, ya Genial Y coméntame un poquito Este Iván ¿Por qué vende Solamente televisores retro? Caray Por lo menos Es más garantía Es Tiene más tiempo de duración A diferencia Bueno De los más modernos Un golpe Y caramba Adiós Televisor también Claro Y veo que tienes un montón Tienes bastantes ¿No? Y sobre todo Este Miren De Este ¿De qué tamaños Uno puede encontrar Aquí en tu tienda? Mayormente De 21 pulgadas Top 17 Muy poco Pero mayormente De 21 pulgadas De la marca Philips Y la marca Samsung Más que todo Ah Este Philips y Samsung Con marca Philips no trabajo Solamente trabajo con Philips y Samsung Nomás Con Philips y Samsung Es que Sony viene mucho por pantalla La que es bien complicado para recorrar Pero no Es buena marca Pero Yo soy técnico No me gusta Ya Y este ¿Qué en especial tienen? Por ejemplo He visto ahorita Ahorita Unos televisores Que tienen cable componente Otros que tienen Solamente cable de audio y video ¿Cuál es el que tú recomendarías? Por ejemplo Este Para un usuario Como yo Tener un televisor retro ¿Qué marca? ¿O qué modelo? Porque También sé que existen Los Sony Trinitron ¿Verdad? Claro No lo digo Bueno Para mí A mi punto Como técnico Yo recomendaría La marca más Philips y Samsung Para poderlo dar Que se yo Ocho horas bien parejo Digamos Ah Aparte más que todo Por la calidad de los colores Es níquido Samsung Porque si tiene Excelente sonido Philips se destaca por imagen Claro Y si justamente Este Vamos a llevar uno de estos ¿No? Vamos a llevar uno de estos Incluso acá tiene ya otro modelo Philips Ya un poco más Este es Slim ¿No? Así es Ese es Slim Se dice Bueno Por lo que tiene menos La La parte trasera Bueno La parte trasera Y tiene bastantes modelos ¿Y desde qué precio Uno puede encontrar aquí en tu tienda Los televisores retro? Uno conseguiría acá Desde los 70's ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿Qué? Hasta los 120 o 130 Sin exagerar ya claro Bastante accesible ¿No? Sí Bastante accesible Es negociable Más que todo Uno lo que busca Es también garantía Al cliente también Ojo que Me parece Creo que los televisores Vienen sin control remoto ¿Verdad? Bueno Todo es negociable Todo es negociable Algo que me gustó De acá De la tienda Este chicos Es de que El joven acá Nos asesoró Y nos explicó El por qué Y justamente Nos enseñó La parte posterior Justamente Como yo ya había mencionado En el video Estoy llevando El televisor Philips Este que tiene Cable componente Super video Y también tiene Es de 50 MHz Eso me va a permitir Que las pistolas Van a poder funcionar Por eso es de que Me aventuré A poderlo llevar Y aparte Que me inspira confianza Este señor Ya Entonces ¿Dónde lo pueden ubicar Maestro? Acá Y de qué hora A qué hora está su puesto Bueno Acá de la galería Mil De Perdón Leticia ¿No? Claro Prolongación Leticia Mil La galería Se llama Centro Electrónico Leticia El número de puesto Es 162 Está La empresa Bueno El lugar se llama San Pedro de Guaya San Pedro de Guaya En honor a tu papá Exacto ¿De qué hora a qué hora Está abierto Para que la gente Te pueda buscar? Por lo general Desde las 11 de la mañana Hasta las 7 de la noche Hasta las 7 de la noche ¿De lunes a domingo? Lunes a sábado Lunes a sábado Ojo Ojo Se viene más que todo Garantía Garantía Es lo más importante Acá Que al cliente Por lo menos Siempre esté Lo más satisfactoriamente Posible Si hay algún inconveniente Se le busca solución De la manera más correcta Y amena Para quedar conforme Con el cliente También Y también puedo traer De repente Mi televisor retro Para que le hagas mantenimiento Reparar Este No sé De repente Sí Aunque Recomendable Para que todo reparar Es cuando presente la falla No cuando está trabajando normal Ah ya Por lo general Mejor es cuando falla Mejor Porque los televisores Son fuertes Son resistentes Excelente Ya Perfecto Muchas gracias Muy bien mis amigos Ya nos encontramos Aquí en casa Ya con la nueva adquisición Pues está bien bonito Sí Está bien bonito Y lo mejor Conservada Y conservada Y ya El otro Sony Trinitron Ya estaba viejito No dando falta Pero este Aquí mis amigos Miren la calidad De la imagen La verdad Que tuvimos suerte Tiene cable componente Tiene entrada de super video ¿No? ¿Qué te pareció la tienda? Bien Mira la persona Nos asesoró muy bien Definitivamente Sony Trinitron Es la mejor opción Pero en este caso Como él nos recomendó Pues la marca Philips Y Panasonic Y Samsung Pues son también Unas buenas opciones Él mencionaba pues Que Sony Trinitron Es una de las mejores opciones Pero presenta a veces Problemas de que Hay que cambiar la pantalla O son los componentes ¿No? Hay que darle mantenimiento Cada año Dos años Yo le he pasado Lo paso también Y mencionó pues En cambio acá Que tú lo puedes dejar Prendido 8 o 9 horas Y no tiene problema De sobrecalentamiento Ya estaba diseñado Para eso Sí Yo he tenido problemas Por ejemplo Con la Sony Trinitron De video y de audio Ah ya Sí Y verdaderamente Miren como se ve ¿No? La calidad de la imagen Se ve muy buena ¿No? Así que ya saben Mis amigos De todas maneras Si ustedes quieren comprar Su televisor retro Recomiendo mucho La tienda ¿No? De nuestro amigo El que acabamos de visitar Ahí en el Girón Leticia En esa galería El cual aquí abajo En la descripción Voy a dejar todos sus datos Para que ustedes Le puedan escribir Incluso fue una persona Muy atenta Que no solamente Vende por vender Sino Te recomienda Asesora ¿No? Y tienen los televisores En muy buen estado Incluso Yo quería comprar uno Y él Justo ¿Te acuerdas Que mencionó Y dijo Ese todavía no está listo Porque me falta Darle mantenimiento ¿No? Entonces Cualquiera ya te lo hubiera vendido ¿No? Eso fue lo que también Me llamó mucho la atención Y más me generó confianza Así que te voy a dejar Los datos Para que puedas ir Y comprar ahí Tu televisor ¿No? La verdad que Estoy muy contento Miren la calidad De la imagen Pero Lo mejor de todo Mis amigos Es que no me he olvidado De ustedes Porque este video También tiene Un gran sorteo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la bio! ¡A la bao! ¡A la bim bomba! Así es mis amigos ¿Cuál va a ser el sorteo? El sorteo Va a ser solamente Para los miembros Del canal Para todos los miembros Del canal Que están unidos A la comunidad De los Galmar VIP Y Super VIP Voy a sortear Mi Sony Trinitron Increíble Así que La próxima semana Lo debo estar sorteando En vivo y en directo A todos los miembros Del canal Si no eres miembro del canal Te recomiendo Que te unas Ya que Mes a mes Hago un sorteo Súper especial Para ellos Aparte de los sorteos Que ya he venido Mencionando En el canal Que hago para todos ustedes Así que Lo único que tienes que hacer Es darle click Al botón Unirse Aquí en YouTube Para que puedas Pertenecer a esta comunidad Desde 3 soles mensuales O 8 soles mensuales Y tienes muchos beneficios Que los menciono Ahí en el video Ponte las pilas Crash Ponte las pilas Y hasta aquí Llegaría el video Del día de hoy Muchísimas gracias Mi abuelo de Fernando Por acompañarme Espero que les haya gustado No se olviden De regalarme un like Para seguir subiendo contenidos También les recomiendo Que visiten La tienda de Fernando De Showel Night Store Donde tiene a veces Muy buenas cosas A muy buenos precios Y cosas raras Y en excelente estado ¿No? Y también hace pedidos Así que Les recomiendo También aquí abajo En la descripción Les voy a dejar En los datos De su tienda Y no se olviden De seguirme En mis redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter También ahora Tenemos Tik Tok También les recomiendo Que se unan A mi Discord Que es de Galmar Donde compartimos Muchísima información Y a veces De vez en cuando Jugamos con algunos Seguidores del canal Y se despide Su amigo Galmar Y nos vemos Hasta la próxima Y un nuevo video Así que cuídense Chau Chau